Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías Hoy vamos a presentar este increíble mural armado para pierna, para hombro o para cintura Lo vamos a ver con todas sus características correspondientes de este excelente producto Bien, lo primero que vamos a ver en este mural es un gancho grande con un colgador en esta parte de aquí Para poder jalar o poder tener, colgar otros accesorios en este gancho de aquí Un sistema mole que le permite adecuarse a esta cinta o a otra Y vamos a ver los accesorios uno por uno Y en nuestro mural, que aquí hay un cierre Hay un sistema mole en la parte del frente de esto de acá Hay un sistema mole para colgar aquí otros accesorios que nosotros podamos ver correspondiente Y un cierre aquí jamás abierto Cuando son nuevos no son abiertos, jamás abierto Entonces lo vamos a abrir completamente Cerrar Cerrado Y lo abrimos Vemos aquí, aquí por ejemplo Vemos un protector para proteger el interior de este espacio que tenemos aquí Me parece muy interesante Yo siempre estoy pensando en colocar por ejemplo para guardar baterías, guardar equipos, guardar baterías de cámaras Más que todo en mi mente me enfoco a cosas de guardar aquí una cámara fotográfica, medio filmadoras, equipos de audiovisual Entonces me parecen muy buenos espacios de acceso directo sin que tengamos que abrir la mochila O el mural que ya podamos tener nosotros el acceso directo A parte de aquí seguimos viendo sistemas mole Cuando ya lo tengamos puesto en el pecho Muy interesante para el acceso directo Y otro bolsillo grande Aquí por ejemplo, tal vez, no sé si lo pueden ver, hay unos scratch en el interior Para colocar ahí otros sistemas moles Y poder colocar, por ejemplo, yo pudiera poner un sistema de bolígrafos O algún sistema mole que pudiera yo adherir aquí adentro Abrir nuestro mural Abrimos el mural y primero encontramos un bolsillo muy interesante aquí Y sin cierre, sin nada, igual de acceso directo para poder sacarlo rápido sin necesidad de abrir Y tenemos otro con un cierre en esta parte de aquí Y vemos un bolsillo de red Y obviamente impermeable y con sus respectivos protectores en los cierres Para que no pueda ingresar la humedad atravesando el cierre Muy interesante Y el bolsillo más grande El espacio más grande El compartimiento más grande Me gustó mucho que haya tenido esto que se ve acá Que todo lo que tengamos en el interior De aquí Nosotros podamos poder guardar Y proteger Lo que está en el interior Con este sistema Este sistema es muy antiguo Y en el interior Vemos un bolsillo normal Y un bolsillo Un bolsillo de red Lo que pasa es que tal vez no lo puedes estar No lo estás viendo con mucha claridad Pero hay un bolsillo de red justo acá Y un bolsillo normal Y el espacio Este Es el más grande Es el más grande Puede entrar aquí En mi criterio personal Puede entrar cámaras filmadoras Fotográficas Pero aquí puedes meter tal vez si quieres zapatos O todo lo que tú puedas Creer conveniente Para que puedas llevar A un campamento Me gustó mucho Esta propuesta Aquí este cierre Creo que ya lo hemos visto Que también Es otro compartimiento Impermeable También Y aquí vemos Para llevar una botella Siempre con sus ligas Para llevar una botella O lo que podamos ver conveniente En este espacio Vemos que ya está adherido Una bolsa de sistema MOLEN Me pareció muy interesante Que en esta mochila Ya hayan adherido Un sistema MOLEN En este lado Así llegó La mochila Aquí está un bolsillo pequeño ¿Para qué utilizaría eso? No tengo ni idea Puedes colocar todo lo que tú quieras Y aquí hay otro Bolsillo De sistema MOLEN Bueno, son dos Son dos Cierres Aquí hay un espacio Para colocar Tal vez dinero Y obviamente Impermeable Original Con un sistema De protección De cierres Con otro sistema MOLEN Un scratch También vemos Otro bolsillo más pequeño En esta parte de aquí Abrimos Encontramos Una pequeña bolsita Para hacer bulto Y aquí Encontramos Otro pequeño bolsillo No es bolsillo Es un compartimiento Cilíndrico Para poder colocar Tal vez Una linterna Con clip Cualquier cosa Que tenga clip Bolígrafos O cualquier instrumento Que queramos colocar En este espacio Cilíndrico Genial Muy interesante Espacios acolchonados Aquí Aquí también acolchonado Y sistema Para poner a la pierna Podemos suprimir esto Eliminamos el colgador Y podemos Adherir a la pierna Mojan 100% Recomendado